Nos vamos a Salta con la información, nos vamos directamente a la conferencia de prensa del Dr. Cierre, el director médico del sanatorio El Carmen. Se entró anoche con un cuadro de arritmia, actualmente él está compensado, todavía no revirtió su arritmia y la idea es que por el momento sigue internado, está clínicamente estable, compensado, así que nada, hay que esperar la evolución. ¿A qué hora ingresó? No, en horas de la noche. ¿Por medios propios, por ambulancia? Por sus propios medios. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las consecuencias? Estamos investigando las causas, por ahora, nada, factores múltiples. ¿Cuánto tiempo se va a quedar acá en el sanatorio? Dependiendo, digamos, de la evolución del paciente. ¿Fue en terapia? Va a continuar en terapia intensiva y va a ser evaluado posteriormente por su médico de cabecera, que ya fue evaluado por el servicio de cardiología, así que hay que esperar. ¿Qué estudios se realizaron? ¿La diapia intensiva? Estudios correspondientes a lo que es la parte cardiovascular, ¿no? ¿A qué hora se produjo el ingreso del intendente? En horas de la noche. ¿A qué situación llegó? ¿Cómo llegó? Por sus propios medios. ¿Pero estaba la arritmia? ¿Qué características tenía? ¿Cómo es el tema? Para que nos pueda explicar un poco. La arritmia es una arritmia bastante común y actualmente le está compensado, así que habrá que esperar a ver la evolución. ¿A qué se debe estar en compensaciones? Múltiples causas. ¿Por qué el hífero sanatorio? No lo sé. ¿El estrés puede ser una de las causas de esta arritmia? No lo podemos descartar, pero son, en general, por múltiples causas. ¿Cuánto tiempo van a tener un diagnóstico? ¿La intervención quirúrgica, el intendente? El diagnóstico ya lo tenemos. Es la causa, es la causa. No, bueno, eso habrá que ver. Es una arritmia que es multifactorial. ¿Van a intervenir quirúrgicamente al intendente? No, 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 bajo ningún punto. ¿Qué recomendaciones se da en estos casos? ¿Cómo se debe trabajar con el paciente? Por ahora el reposo y la internación hasta que mejore la arritmia, digamos. ¿Está medicado el intendente? Por supuesto. ¿Medicación normal? Medicación para su arritmia. ¿El pico de presión es como está con ese tema? Bien, estable. ¿Está montado? ¿Está durmiendo en este momento? ¿Está despierto? Está tranquilo con sus familiares. ¿Qué pasa a partir de ahora? Esperar primero que la arritmia haga su reversión y de ahí veremos cómo evoluciona. Y si el paciente se va a la casa posteriormente o no. ¿En el historial clínico hay algún antecedente, algo que ha tenido Gustavo Sáenz con respecto a su salud? No. ¿No puede contar algo ahora? Sí, se los resumen porque no hay mucha más información que lo que le dice la doctora. El paciente ingresa en horario de la noche absolutamente estable, caminando por sus propios medios sin ningún otro síntoma que un leve malestar. Lo del médico de guardia se lo estudia, se le hace un electrocardiograma de rutina que se hace en la guardia, se diagnostica la arritmia sin ninguna otra complicación clínica. Por una cuestión de control y medicación de la arritmia, al margen de quién era el paciente, que obviamente no es un paciente común, preferimos tomar todos los recaudos necesarios y controlarlo en la unidad coronaria, en la terapia intensiva. No es que él esté descompensado ni mucho menos. ¿La recomendación? Calínicamente él está compensado, no tiene ningún tipo de síntoma, no tiene ninguna complicación, por supuesto, que no va a ser operado, porque no tiene ningún otro tipo de patología. Cardiológicamente se le hicieron todos los estudios de rutina y salen todos normales. Los análisis y todo, salió absolutamente normal, por lo cual él está muy bien, el pronóstico por supuesto es óptimo. Se le hace los estudios y todo sigue en orden. Una vez que revierta la arritmia y él esté bien, digamos, será dado de alta lo antes posible. ¿Por ahora es una enfermedad o es normal que pase esto a las personas o pasó por algo en particular? No sabemos la causa, como dice la doctora, esto es multifactorial. Si es algo leve, ¿por qué se queda internado? Porque tiene una arritmia cardíaca, la arritmia es leve, él está clínicamente compensado, pero no deja de tener una arritmia, por lo cual hay que revertir ese arritmia para que se pueda ir a la casa y no tenga ninguna complicación. ¿Con la característica del paciente y con la experiencia que tienen ustedes acá, ¿se trata de una situación leve del intendente o grave? Como ya le dijimos en varias oportunidades, es una situación en la que el paciente está perfectamente estable, asintomático, por lo cual es muy probable que se vaya dentro de las 24 horas. ¿Una arritmia puede tener vinculación con estrés? Ya le dijo la doctora, esto es multifactorial, no le podemos decir si fue por eso o por alguna otra causa. ¿Volviendo al punto de la llegada? Aquí en la noche, en la hora de la madrugada y ahí ya quedó la noche y creza solo por su propio médico. En ese momento queda internado y está medicado. ¿Tiene algún tipo de recomendación? ¿Cómo se sigue a la hora? Reposo y la medicación corresponde. No, no tiene ningún tipo de antecedentes. En términos generales, digamos que se detecta un arritmia en una persona. Es algo muy común, es algo muy común. Muchas gracias. Doctor, ¿está acompañado el intendente en este momento? Está con las familias. ¿Hasta qué hora tiene permitidas las visitas? En los horarios de visita habituales, nosotros tenemos dos horarios de visita, al mediodía de la tarde. Él está en un box aislado, por lo cual recibe familiares en otros horarios también. ¿En algún momento perdió el conocimiento? No, no, él está, como le decía recién, él está, Lucio de hecho ingresa caminando solo a la guardia con una leve molestia. Eso fue todo lo que él tiene. O sea, está asintomático y clínicamente compensado. ¿Desde qué hora que te ha internado el intendente? ¿Cómo? ¿Desde qué hora que te ha internado? Desde horas de la noche cuando ingresó por guardia. ¿Es para preocuparse lo que le pasó? Esperemos que no, él está muy bien, tiene que salir todo perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Ahí pasaba el doctor Ernesto Sierra, director médico del sanatorio del Carmen. Un poquito complicado, agolpado a la situación, Javier, pero lo que dijo, no es grave para nada, la situación es leve y las causas pueden ser múltiples. Bien, perfecto. Bueno, y las preguntas de rigor ahora. Las contestaciones a lo mejor le pueden haber sonado a la gente que estaba viendo, a la gente que estaba escuchando por radio, hasta secas, parcas por parte de los facultativos, y esto te lleva a pensar, lo estarán diciendo de esa manera porque es grave la situación, para nada, no es grave una arritmia, la puede tener cualquiera, puede haber sido una situación pasajera o puede ser crónica, de todas maneras, estas arritmias, estas alteraciones en el ritmo cardíaco, se pueden tratar tranquilamente con medicación, pueden medicarlo directamente al intendente, responde bien a esta medicación, listo, se va a la casa, tiene que tomar cada 8 horas o cada 24 horas esta pastillita para que pueda regular, eso sí, su actividad diaria, va a tener que bajar un cambio para que estas situaciones no vuelvan a presentarse, acompañado de la medicación que seguramente le darán los médicos. No sé si fue la doctora o el doctor que dijeron, dentro de las próximas 24 horas seguramente se le va a dar el alta. Queda en estado de observación y todavía, y esto te lo quiero preguntar a vos, que me pareció escuchárselo a la doctora, ¿sigue con arritmia? ¿No pudieron controlar la arritmia en el intendente? No, es una arritmia que está controlada, pero por haber tenido una arritmia, está con medicación, que es la que lo controló. A raíz de esto, cuando la medicación va pasando su efecto, se lo vuelve a evaluar, se lo va a tener en observación, pese a que ya no tenga estos síndomas, se lo tiene en observación, para evitar que suceda cualquier complicación, pero, como dijeron, no es nada grave, es algo que puede suceder y que además no tiene causas muy claras. Puede ser por diversas causas a la vez, pueden pasar muchas cosas juntas, entonces es muy difícil determinar por qué le sucedió esto. Por supuesto que el estrés puede ser un factor, pero no es algo que esté determinado y que quizá no se vaya a determinar del todo. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín.